Estamos presentando el tratamiento con Stimplex, se puede apreciar el sistema regular, se ha incrementado y incluso comparado con la parte de los testigos, vean la gran diferencia de la masa regular. ¿Dónde? Es planta de arroz, son semillas de arroz que se ha instalado y se ve, se ve una gran diferencia. Vean, ya he pedido, cuando usted se murió, que le noticien, ya me dieron el detalle, ahora la tengo en la camioneta, ya se ve. Este es de Stimplex, se puede observar, si ven el flasco. ¡Toma la polpa! ¡Toma la polpa! ¡No, esto es finito! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar!